Tengo que acostumbrarme a vivir sin ti Tengo que acostumbrarme a olvidarme de ti Debo aprender a soportar tu ausencia Tengo que castigar tu indiferencia Dios y el tiempo dirán lo que será de ti Dios y el tiempo dirán lo que será de mí Puede ser que mañana quieras volver a mí Pero por ahora tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme a vivir sin ti Puede ser que mañana quieras volver a mí Pero por ahora tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme a vivir sin ti